Ya verás, ya verás, ya verás Que la vida me enseñan lo de Que te pongas en tu reina Pero no ganarás Jamás 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 Hu El momento Quiero decirte que yo Que tu mujer se dice hoy Como da bueno la semana que se va Y yo te doy un amor real Tu nombre que se enamoró Pero no comprendes mi pasión Y yo te doy un amor real Y tu nombre que se enamoró Pero no comprendes mi pasión Y yo te doy un amor real 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 Ya para mi gente del FAYE Somos ricos y sabes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!